Y a los tíos de las cuchillas, horrible Madre mía, ¿cómo llego yo a esto ahí tío? ¿Qué es lo que me cae? no se abre por este lado menudo desfile tienen montado aqui no bajo ahí ni que me paguen seguro hay un tejado no nos esta cargando el tio pobre puedo pasar de lo que ostia no se abre por este lado tio joder con el grimus no hombre es imposible que dices tio a ver a ver a ver a ver a ver a ver vale da tiempo de darles un poco eh vale 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 joder da un poco de tiempo de darle a ver 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 y ahora que tengo que hacer ese tío joder llegan los sustos con los grititos voy a volver a aparecer este ¿no? Venga, poca hambre. ¡Mierda! Voy a esperar a que se me pase esto. ¡Hostia, lo que hay ahí! ¡Buah! ¡Mal rollo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡A ver! Ja! ¡Que no, que no! Deja deja, que me da igual. ¡Wua! ¡Hostia! ¡Mierda! 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 ¡No puedo! ¡Qué cabrón! ¡Qué cobarde! Si yo no le doy ¡Y no le doy! ¡Bua! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! ¡Qué Día! ¡Qué Día! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cobarde! 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 ¡Bien! ¡Bien! Llave de mecanismo y espada de onice. ¡Vaya! Para este mecanismo, supongo, ¿no? ¡Joder! Me ha puesto fino, ¿eh? Casi me quedo sin esto. Vamos a darle a la palanca. Vale. Espero que haya una hoguera aquí, ¿eh? Pues no, pues tampoco yo era. Creo que no sentía el olor a ceniza. Debes de ser la persona a la que... Mi tío Gael. ¡Ojo! La que me mostraría la llama. Está bien. Cuando termine con esto, podré regresar. Me has abierto la puerta. Puedo regresar a trabajar en el cuadro. Tengo que cumplir la promesa que le hice a mi tío Gael. Vale. Aquí hay otro mecanismo, ¿eh? Mecanismo no se mueve. Porque aquí no debe ser. Ah, vale. Mira. Esto es para desbloquear o una hoguera. Ahí sea. ¿No? ¿Tampoco? Joder. Ah, es por aquí, ¿eh? A ver. Vale. Descansamos. Joder. Ahora abriré la puerta. A ver. Quiero ver el dinero. Cómo. 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 vale bien tenemos esto abierto y ahora donde tendría que ir vale todo esto ya está hecho con lo cual entiendo que es por aquí arriba amigos vale wow wow no me cago qué bonito no escúchame va 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 eso va a la flama pero quien me está wow va 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Dios! ¡Oh! Madre mía Que puta locura de sitio Joder Que puta locura de sitio Madre de Dios Madre de Dios No habrá una hoguera No, no, no Eso también Sé que hay un mecanismo aquí Me sonaba esto de haber visto a Biel No sé para qué sirve Ah ¿Hemos activado? Vale Hostia, como en el 1, tío Cuando la estatua gira Vamos Hemos descubierto El misterio Interesante Toma ya Es una advertencia No supongo Por aquí Vale Esperamos que se nos vaya la hemorragia La hemorragia Joder No, la verdad es que tampoco puedo hacer gran cosa aquí Como no hay algo Para salir de aquí Para salir de aquí No te creo No te creo Creo que es donde estoy Justo en la entrada De De donde estaba la tía esa La puerta que estaba cerrada Increíble Mira, mira Aquí es Qué señor Lo hemos hecho Bueno Pues esta está enfadada, ¿no? Supongo Como viene que lo sepas Vale Tenemos sangre suficiente. Tráeme mi látio. ¿Puedo? ¿Puedo hacer algo? Hablar. Tráeme a Friede, por favor. ¿No lo ves? La llama vuelve a parpadear. Pronto aumentará, pudo verlo. Ahí. ¿Dónde nos hemos metido? Bueno. Me lo creo. Me lo creo que acabará. Vale, hace tres. Ay, mierda. Vale. Vale, cuidado. Cuidado. Guau. Bien. oh, cuidado, cuidado vale mierda, otra vez, tío cuando hace el... yo me pongo a hacer así cabrona, zorra no, 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 no no, mierda, la cagué, la cagué vale la stuné un poco, eh bueno, pero sé que tiene varias fases, eh otra vez uy tiene varias fases joder, la primera ha sido como muy fácil, eh no me lo creo muy fácil demasiado ahora se encabrona con el otro, ¿sabes? para parar estos dos a ver cómo lo hago vale, con la sangre de... de ella está activado y se ha cabreado, eh cabreado un tío del cuenco es fuego bueno bueno nada vamos a liarla, ¿no? ahora bueno se viene venga ahora la he liado ahora la he cabreado, eh a ver no 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 la está protegiendo la está protegiendo tengo que congelado uuuh uuuh la liao que echo, que echo que cobarde tío vamos no alza, alza, alza no veo uuuh uuuh que buen combate esta bien, ha estado bien el combate esta bien, ha estado bien una muerte más bueno la lástima si ahora aquí me han pillado un poco descolocado pero bueno creo que tiene tres fases de todas maneras así que no estaba ni mucho menos pero bueno vamos a intentarlo otra vez vamos a probar a ver que tal voy a probar la técnica de del sangrado a ver si le funciona a este boss vamos venga primera fase hermana frieve se la puede se la puede se la puede wow vale, ahora hace esto venga venga ahí vale porque voy tan lento atacándola tío yo no entiendo eso uuuh uuuh me pillo esta vez pues mira que me ha pillado no mira que siempre le lograba eh me encontré el punto eh y esta no la encuentro eh y dale con las patadas la hay manera ahora si bien bien ah vale mierda me ha pillado a medias vamos que te que los 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 No, no lo creo Vamos Bien Vamos a por última zona ¡Wooow! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Salimos, salimos, salimos! ¡Oh! ¿Tanto llega? Imposible, tío ¡Porra! La lie ¿Dale? ¡Wah! ¡Wah! Wow No tengo a esto ya, ¿no? ¡No! No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Increíble! 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 Este puto boss Si no llega a ser por las invocaciones Esto no lo hago ni en mis putos sueños ¿Por qué? ¡Tres fases! ¡Tres putas fases! ¡Tres putas fases! Y lo jodido es la primera vez que consigo que Gael llegue conmigo hasta el final El problema es que se lo cargaba cuando aún le queda un montón de vida Es que la tercera fase es el demonio Es que ni de lejos ni de cerca puedes hacer nada Ha sido una locura Pero una locura Locura este boss Una locura ¡Buah! Ya te digo, si no invoco a Gael, vamos No me lo paso en la vida En la vida me paso este Y entre los dos hemos ido haciendo y con electricidad Estaba Eh... Stuneandola Sobre todo lo que me preocupo era que no se muriera por dios Que no se muriera Eh... Eh... Que no se le hay Madre mía Madre mía Bueno, pues nada Estamos aquí ¿Y ahora qué? Y encendemos esta hoguera ¿Y qué tengo que hacer aquí? Lo mejor es que no se ha terminado esto Ah... Un montón de residuos Pero yo pensaba que había terminado con... Con esto de aquí A ver... Dejadme mirar una cosa No se... Ya te digo Como no he visto muchos... Tutoriales de esto Tenemos un montón de residuos No se debe ser el nuevo DLC A ver... La capilla Y aquí es donde está la chica ¿No? A ver... A ver... A ver si en la capilla ahora pasa algo Bueno, lo importante es que hemos logrado pasarnos... Creo que este DLC Creo, eh... Tampoco lo aseguro Seguro Y como sé que... En teoría había aquí unas escaleras, ¿no? A ver... ¿Qué pasa? Si hay alguien aquí ahora... O... O es que tienes que hacer los dos DLCs Para que pase algo... No tengo ni idea... Dios mío Ah... Mira... ¿Ves? Está la niña esta... Sabía yo... Puedo escuchar la llama... Y pronto la veré... Nada más... Gracias... Ser de la ceniza... Terminaré mi cuadro... De un lugar frío... Oscuro y muy agradable... Vale... Es de mi equipo... Frío... Vale... Bueno... Pues nada... Bueno... Voy a seguir un momento hablando... Ya está... Vale... Pues supongo que... Eh... Lo del montón de residuos debe ser... Para el siguiente DLC... Vale... Pero bueno... Ya... Eso lo haremos... En otro... Eh... Vídeo... El segundo... A ver... Porque ya con este... Vamos... Casi... Creía que no lo lograría... Veremos el próximo... Como nos va... Así que nada... Gracias a todos... Por vuestra atención... Vuestra paciencia... Ya veis... 114 muertes... La viga Freire esta... Nos ha dado bien... Y nos vemos pronto... Adiós... Adiós...